Música Hoy os voy a enseñar una de mis playas favoritas de Almería, la playa de los muertos. Esta playa no es una playa de fácil acceso, pero tenéis a disposición un parking donde pagaréis unos 4 euros por dejar un coche, hay varias tarifas diferentes según el vehículo que traigas y luego para llegar a la playa de los muertos tendréis que hacer una pequeña caminata de unos 15 minutos, 20 minutos con dificultad media, pero vamos, si estaba acostumbrado a andar y hacer sentadismo no tendría ningún problema. Una de las cosas que hacen que esta playa sea de mis favoritas es su agua cristalina, que sinceramente parece que no está en Almería, parece que estamos en Caribe. Música Llegados a este punto del vídeo supongo que todos estáis preguntando por qué esta playa se llama la playa de los muertos y es porque aquí en este municipio de Carboneras, en esta playa concretamente, cuando había algún naufragio, solían aparecer los calaveres de naufragios y demás. Y de ahí el nombre de la playa de los muertos. Que hoy en día es una playa súper turística, completa de gente, tiene muchas ventajas, que es su agua clara, su espaciosa, puedes hacer snorkel y se está en la gloria. No hay arena, es piedra, por lo tanto no te molesta. Y inconvenientes, la lejanía que tiene. Y bueno, tienes que pagar parque, que en otras playas de Almería no es el caso. Así que nada, ya con el vídeo de hoy es todo. Si os ha gustado dejad un like, compartidlo y acordaos que tengo otro canal de entomología que se llama Entomopatía con Jairo, que os lo dejaré por aquí. Así que nada chicos, un besito y a disfrutar. Seguiré disfrutando el veranito, que ya queda poco.